Se llevó a cabo el séptimo día de la novena de Navidad en la parroquia Divino Niño Jesús. El presbítero Henry de Jesús, Giraldo Martínez, administrador parroquial de la cuasi-parroquia Señor de la Divina Misericordia del barrio Covivá, en la cual dio a conocer el significado de la estrella, como guía a encontrar el camino de Jesús. Hoy el signo es la estrella. Jesús se nos pone como la estrella, y eso siguieron los magos, o los sabios de oriente, que ellos venían siguiendo la estrella, porque así se guiaba la gente. La gente antiguamente se guiaba por las estrellas, no había GPS como hoy en día. Y Jesús se nos pone como esa estrella, esa estrella que nos guía, esa estrella que hay que seguir, esa estrella que nos lleva al Padre. Entonces, cuando estés perdido por el camino, busca la estrella, por el camino de la vida, ¿no? Busca la estrella que es Jesús, Él te guiará al Padre. Martínez nos expresó la importancia de acelerar las novenas de cada una de sus casas debido a la pandemia del COVID-19. Tener lo que hacer a puerta cerrada y de manera virtual, bueno, le damos gracias a Dios que tenemos estos medios virtuales y todo, gracias a Dios, porque la gente por lo menos puede participar de sus casas, pero no es lo mismo. Sobre todo en esta región que tienen esta costumbre tan bonita de las novenas por la mañana, la madrugada, y que viene tantísima gente, yo creo que a la gente le quedó un sinsabor, le quedó como ese huequito para dar en el corazón. Este año no poder congregarse en los templos a cantar los villancicos y hacer la novena y la misa por la mañana. Es lamentable, de verdad, pero hay que hacerlo porque las circunstancias así lo requieren. Por último envió un mensaje de fe y evangelización en estas novenas de Navidad. Es mejor perder una Navidad en la vida y no la vida en una Navidad. Entonces mejor estemos quietecitos, guardaditos en casa, juiciositos, venimos a la misa de Navidad y para la casita. Este año tocó así, ¿qué más se puede hacer? Pero cuidémonos, cuidémonos entre todos, porque si no es usted el que se muere, puede ser su mamá, su papá, un hermano, un familiar, el abuelito, en fin, un ser querido. Cuando no es el que se muere, uno se va a descansar, pero cuando es un ser querido, ese sí duele, ese sí duele muchísimo. Entonces cuidémonos, cuidémonos. Las novenas de Navidad se vienen realizando a las 4 y 30 de la mañana desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Los televidentes podrán sintonizar a través del Nase Televisión desde la Parroquia Divino Niño Jesús.